Para cantarte a ti Que le ponga a mis versos toda su inspiración Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió mi señor Para cantarte a ti mi caracas le he pedido al poeta Que le ponga a mis versos toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera Que en vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera